Cruza todo el terreno para pegarle con el pie derecho desde la punta diestra Víctor Ayala va a Lanús, subsiste el peligro en la pelota detenida Allí hablan Melano y Izquierdoz Para ver cómo deben moverse junto a Blanco, a Paolo Gold A Laucha Acosta desde la derecha Tiene córner en 44 minutos, 50 primer tiempo Lanús que va de arriba, merece el primero, el grana El centro viene de Ayala, punto del penal, cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanús! El pulpito, Diego González Entró a meter el punto del penal de cabeza Y de arremetida la testa Para clavarla contra el palo derecho Lanús que era superior Que había sido más que el conjunto de paternal A la salida del tiro de esquina Bien ejecutado por Ayala Encontró la cabeza Se metió con todo al área Para meter la testa arriba González, el pulpito Y ponerlo al granate Por encima del bicho Gana Lanús Y van 45 minutos del primer tiempo González De cabeza contra el palo derecho Lanús 1 En paternal Argentino 0 Con el gran protagonismo de Acosta Él fue el que generó la primera jugada Después el córner tras el tiro libre de Ayala Y esta vez Nereo no pudo hacer nada Se quedó parada la defensa de Argentinos Lo gana bien Lanús en el final 1 a 0 Marca Argentinos de cabeza Con Barraza pero la mete Pasquini Pasquini a Blanco Blanco la tiró para el pulpito González Se anima por la derecha Vértice del cuadro mayor Junto a él viene Ayala Para el área Blanco Ayala la dominó La tiró para Ortiz Cabezón GOOOOOOOL GOOOOOL GOOOOOLL GOOOOOL GOOOOOL GOOOOOOOL De nueve y de cabeza Metió el parietal para acomodar la pelota Contra el caño zurdo Tenerigo Fernández en el primer tiempo Había ganado con la testa El pulpito Diego González Para poner el primero y ahora Lanús Que la pasaba mal El granate que había abandonado la posición ofensiva En esta El centro de Víctor Ayala Y apareció de nueve Por el punto o el penal para meter la testa Y empezar a liquidar el partido Jorge Artín Iban treinta y nueve del complemento Gana Lanús antiargentino Pero ahora dos a cero Un golpe a la mandíbula La diferencia entre un jugador Que no levanta la pelota como Gómez Y lo que sucede en este caso con Ayala Igual que en el primer gol Es decir, responsable de la pelota al área Después, todo para Artín Un cabellazo impecable contra el poste izquierdo Para que Lanús gane el partido De esta, me parece que Argentinos Ya no se levanta